Y que nos busque, si es tan amable, las declaraciones del general a cargo de esta obra, donde da a conocer, pues vamos, cuántos, vamos, las capacidades, es el clip 10 de la mañanera, las capacidades que tiene para movilizar este aeropuerto a 20 millones de pasajeros al año. De hecho, miren, se habla de 3 mil, perdón, 800 hectáreas, se habla de una ciudad militar, se habla de las pistas en condición de visibilidad, se habla de la movilización de 20 millones de pasajeros, de un sistema de equipaje completamente innovador que utiliza reconocimiento facial. No, 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 está, tantas cosas que hoy, bueno, pues sufre, hacen sufrir muchísimo a la ultraderecha mexicana. Esto fue lo que dijo el general de brigada, ingeniero constructor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, encargado de la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Muy buenos días a todos, bienvenidos al Complejo Aeroportuario del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Es un honor tenerlos con nosotros. Nos encontramos en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero es un predio de más de 3 mil 800 hectáreas, que se compone de dos partes principales. Una ciudad militar, donde se encuentra la base aérea militar, en la parte sur, que está atrás de ustedes, y esta parte, la parte norte, se encuentra propiamente el Aeropuerto Internacional. Hablando del Aeropuerto Internacional, fundamentalmente es un aeropuerto de tres pistas de aterrizaje, dos de ellas para operaciones aéreas simultáneas en toda condición de visibilidad. El aeropuerto tiene su torre de control principal, que está a mano izquierda, y nos encontramos dentro del edificio terminal de pasajeros. Del otro lado está la zona de servicios aeroportuarios, la carga aérea internacional y doméstica, la base de mantenimiento principal, la terminal de combustibles del aeropuerto, la zona de correos, los centros de convenciones, etc. Hablando específicamente de la terminal de pasajeros, es un complejo con infraestructura para movilizar más de 20 millones de pasajeros de manera anual. Este edificio está conectado con el estacionamiento principal, donde a su vez se encuentra la terminal intermodal de transporte terrestre, donde llegará el tren suburbano en el primer semestre del 2023, pero donde también, además de los cinco mil cajones que tenemos, se encuentra una terminal de autobuses foráneos. Adicionalmente, tenemos estacionamientos para empleados, para taxis, para vehículos de alquiler, un hotel principal y un gran corredor comercial para el desarrollo de futuras edificaciones dentro de la ciudad aeroportuaria, como pueden ser cooperativos de empresas aeronáuticas, hospitales, centros de capacitación, centros comerciales y más hoteles. Hablando específicamente de dónde nos encontramos, nos encontramos en el edificio terminal de pasajeros, ese es su nombre correcto. Este edificio tiene cuatro niveles, un subterráneo donde están los sistemas y aisladores sísmicos que permiten que todo este edificio, en caso de sismos, reduzca su movimiento y sus afectaciones en más de un 80 por ciento. Y después vienen tres niveles de superestructura. Nos encontramos en el último nivel, en el nivel 1050, pero les voy a explicar qué hay abajo. En el nivel cero, propiamente, en el nivel donde están las aeronaves, tenemos fundamentalmente las bandas de reclamo de equipajes, donde los pasajeros tomarán su equipaje y saldrán a las salas de espera donde estarán las personas que vienen por ellos. También tenemos todas las unidades de generación de potencia y todos los servicios y todos los talleres. Gracias.